Cuatro. Y mire la hora que es y ahora es que va a salir. Ok. KLK patrón, mi papá padre de la vida, ¿cómo estás? Para cuando el próximo episodio. El próximo episodio. Te aviso ahora, bro. Te aviso ahora, me responde un mensaje. Perfecto, estaba cuadrando algo que sé que le va a gustar, loco. Loco, venimos la semana que viene. Con Dios mediante, venimos fuertes. Y no estoy hablando de GTA. Estoy hablando de Real Life. Vamos a responder los mensajitos que me mandan, que estaba escuchando los audios. Dice, y ese maestro, que el chirrón tiene un W16, pero pesa demasiado por el tiempo de los 42 segundos. Sí, es el bobo, que un W16 es muy grande. Es muy grande. Ese motor pesa pila. El chirrón es un barco. Esa vaina pesa pila, pero la fuerza bruta, la fuerza bruta lo compensa. Ahora, ¿qué pasa? El Conisex tiene fuerza bruta y es liviano. Full de fibra, un motor más pequeño, turbo. Por eso que tiene esa ventaja. El hueso. ¿Y quién es este viejo? ¿Quién es este? El Xavi. ¡Ay, qué cabeza! ¿Xavi qué fue? La viola y su efecto fue. Aquí usted vio el video de Carlos de los BlockCard. Sí, hubo un pequeño problemita con el avión. No le queda el nombre de Xavi, no. Ahora usted tiene un nombre como de Raúl Ramón. Raúl Ramón. Sí, así mismo. Raúl Ramón. Raúl, ¿verdad? Raúl. El juez. El juez. Es que caco. A Xavi lo que le gusta anda en brusa, no, el marita. ¿Les gustan de en blusa cortar? si digo un pantaloncito que este no tiene un chapo y yo lo que tengo un carro que todo lo topo pero tú no está viendo este el x7 que nada más lo tenemos toleto y yo todo esto y tú déjame ver ese interior es interior color mantequilla tú no puede negar de andere bueno que me gusta bueno déjame yo buscar los míos verdad y lo a pimpear de una vez yo te iba a dar tú lo dijiste ven ven cállate quieto dame tu paypal 2 a 59 no te confunda aquí en el bloque ven llévame aquí ven al garaje ven vamos para el taller un abrazo espero que te sientas muy bien gracias de verdad brother tiene un sonidito eso tiene un pitón dañado tiene un pitón dañado porque eso ni siquiera es rotativo que está tiene un rotor malo esto tiene un rotativo aceléralo para ver déjalo sin acelerarlo déjame ver si es una bueno te engañan te le pusieron un motor pero está bien oh tiene que andar en ese lambo chavi como te y ese carro chavi también en el garaje aquí en el bloque chavi chavi que garaje es este club street que es el segunda el segunda chavi tengo que chavita raro con un lambo chavi 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 chavita chavi chavi déjeme ir a pimpear lo mío que el no está tuneado está de fábrica y que chavi que usted opina de esto déjeme el nuestro no me respondió vamos para el galardo una pregunta es negra verdad la banda si está bien negra negra con roja oye te cojas dime ahí coja esta marca normal vamos para este tallero ven sigue Eh, no, no lo vi el video, loco, no Yo tengo un taller Yo tengo un taller del patrón que está para el norte Ah Para el norte la vaina, para el norte Venga, ahí me atrás Voy a ponerme el cinturón, tú vas a ver ahora Cómo vamos a pimpear esa vuelta El hueso, pues te corre y eso que no te ha pimpeado Este Evo corre Bueno, yo solo digo que los trabajadores ya superaron al patrón cara de sueño Ay, Dios mío No, porque ellos loco lo están ligando, eh Mira, en el pantallo que tiene el vehiculo Ponle bala en jine Nos fuimos En jine Barra en jine, dice el loco La multica, el hueso, pero ese RQ7 no corre Y es que él no me alcanza, eh Mira, no me alcanza Y no estoy pimpeado Bueno, maruco, te veo feo ¿Cuál es la radio? Ah, está todo, está todo No, yo pensé que usted estaba en otra, era Me copian Nos fuimos entonces El de la arranca más rápido El de la arranca más rápido El hueso El hueso, el de la arranca más Mira, está como más lento ahora Está como más lento ahora, Eddie ¿Qué fue? Ey, me le hicieron algo a mi carro Yo estoy llena de bicis La gasolina, la gasolina, eh Está más lento, gente Pero él estaba tirando tres picos No, yo tengo choferes ya ahora Tengo choferes privados Oh Se llama el maruco Él estaba tirando tres picos de chill De repente se frenó Por el choque Tal vez por el choque, ¿verdad? Probablemente por eso No lo dudes, brother No lo dudes, no lo dudes Pero estamos llegando ya Párate, maluco, pa' ver ¿Eh? ¿Es la gasolinera aquí? ¿En cuál? Aquí, la gasolina Cerca de la De la gasolina Ah, no Sigan para arriba Sigan con todo Sigan con todo Que yo seguí Vamos a llegar hasta allá Sigan con todo Tú va a ver Fue por el choque, pero Yo creo que este carro pimpiado Al de maluco se lo lambe Yo creo que se lo lambe Porque ahorita cuando veníamos así rodando Que yo no arranqué desde cero Veníamos a la misma velocidad Normal Tú chócate Sí, sí, yo choqué Déjeme, espérate Déjeme arreglar el monitor Déjeme arreglarle los FPS El monitor Que está en 240 En 280 Así se me va la guía pila Déjame arreglarlo Lo ponemos en 100 Aparece pantalla Ok, ahí lo veo No fuimos, ahora sí Ahora sí no se va a sentir laggeo Y va a correr mal, cara Dije que va a correr mal el carro Dije que por los FPS Yo sí estoy creativo, brother Otra multa, mato Ya, que manden 100 multas A mí qué me importa, loco Ay, Dios mío Pero como de maldad Ellos se atraviesan Ustedes también, ¿no? No crean que eso es sin querer Miren, miren Ah, no, ese no hizo nada Ellos se cambian de carril De maldad, brother Llegamos, llegamos Llegamos Ahí, choqué Sí, él tiene un R35 Le metiste un R35 Dígame a ver, maestro ¿Qué es lo que hay? Saludos Saludos Aquí que vamos a hacerle Vamos a hacerle un swap A par de motores aquí Y esta barbaridad Le cambian el 6 en línea Por un V6 Sí, le metí un motor Ese da matalla, ¿verdad? Que el RB Ya lo sabe Ese explota Eso da matalla Es el motor de un R35 Nosotros en estos días Estamos haciendo un proyecto Con ese Toyota Supra Que está allí Y lo encontramos en una cañada Ese yo lo pongo nuevo ¿Usted cree? Sí, se pone nuevo ese, maestro Eso nada más es Nosotros empezamos Nosotros empezamos Haciéndole un swap de motor Le cambiamos un par de vainas Le metimos un turbo HKS De 4 libras Ábralo aquí, va, va Con eso usted debería dejarlo así mismo Un Un sleeper Está mentira Está stock ahora Nosotros vamos a instalar Vamos a instalarle una vainita Como es Y dígame Que le ayudamos Usted puede hacer un sleeper Con ese heavy de motor Y da tu vaso en la calle Así Todo y parateado Patrón, una pregunta ¿Dónde es que está HKS? ¿Dónde es que está HKS? El morero está pidiendo HKS Al vehículo mío Es que el americano Ese hombre es de Washington Él no se le entiende bien Por eso Que le revise Revise ese carro Ahí mira a ver Que lo que tiene Vamos a meter mano Con el Evo, maestro Se lo traje Ah bro Vamos a eso Déjeme enseñarle algo ¿Qué usted opina De una Golf MK7? Son bonitas Esa guaguita Pero Yo no soy muy fanático De los cuatro cilindros Dique, dique, dique Con caja pequeña No, nosotros aquí hicimos Una aberración De la naturaleza Venga ve ¿Qué usted dice ahí? Una Golf MK7 ¡Qué gracita, loco! Y esta baja El hueso Le metí en un 6 en línea Un motor RB26 DSL Ya usted sabe Ustedes vienen para acá Después otra vez ¡Qué creatividad! Esa va para que ni rompen Venga a ver Pero con una J-Pete, J Venga para acá Para este J Que está aquí en paleto Bueno, que lo que Muchachones Buenas noches Buenas tardes Buenos días Eso está clean Dígame, maestro ¿Cómo te está? Eso está lindo, loco Ah, pero mira Llegaste en buena En buena hora Vamos a Pimpear el El Evo El Evo Vamos allá Trae por lo menos Tú míralo aquí ¿Tú tienes El motor Turbo O el motor de serie? El turbo Este es turbo Este carro viene turbo Abre el capo Májate por ahí Por eso que vamos ¿Premetemos un MR? Ese carro es turbo Tiene el de serie Vamos a meterle un MR Sí, sí Vamos a meterle un MR Pásame la llave Vamos a meterle un MR Sí, le vamos a ponerle dos Le vamos a poner par de bomper En sobrecarbona Sí, pónmele todo Pónmele par de vainitas Y me manda la factura Que nada más puede pasar dos cosas O que te la pague O me manda a correr Tranquilo Somos de aquí Somos de aquí Pásale la llave Yo creo que estoy adentro Déjame ver Déjame chequear el tablero ¿Cómo te abre el capo De este carro así, Vader? ¿Qué come yo qué? ¿Cómo te abre ese capo? ¿Eso está triste? Se capó, maestro No, porque él no tiene nada ahora mismo No, no, no Tú la cogiste Sí, sí, está ahí Push button Ahí está No, que no tiene nada el carro ¿Cómo que push button? Un carro como 2006, abusador Eso se le adapta Push button Se lo pone Se lo pone ¿Quién es dueño del RQ7? El más feo de aquí El más feo de aquí Y el grupito Y el moreno El moreno El más tico Ahora no, mira Tenemos una oferta Ahora mismo Ofreganle un motor Porque le hicieron un engaño A él le pusieron un motor Que no es rotativo Nosotros tenemos un motor Ahora mismo Pero eso es algo exótico De seis rotores Que lo que ¿Pero y dónde Que hemos dado mecánica aquí? El carro de Yucatata Está palomo ¿Verdad? No suena heavy Vamos a empezar Por mecánica Dímelo Mira Mira atrás Yo no soy fanático De esos alerones De circuito No, exacto Mira a ver Más de ese estilo No, mira a ver Más de ese estilo No hay algún otro de ese estilo No, solamente Solamente tengo dos disponibles Pero recuerda Que eso Dejale este mismo Los alerones Hace que El downforce Le da más downforce Pero el downforce También te quita Velocidad punta Déjalo ahí Déjale ese Está bien Mira el front bumper Además tengo cuatro disponibles Mira Está este Coja Ese que se ve el intercooler Más grande Este No, hay otro Que tiene el intercooler abierto Déjame ver Si hay otro O si es Coja Ese es Ese está bien Ese yo creo que es ese mismo Mira, mira atrás Mira, mira Mira, mira Yo te di cuatro Déjame terminar aquí Que te lo voy a poner Heavy Ok, mira El anterior El difusor Ese mismo Está bien Escucho, señor Charlie Sí, está bien No hay problema De no acabar aquí en tors Y vamos arriba Dejale ese lip Ese es el negro Ese es el negro Ese es el motor de turbo Este sí es turbo Vamos con el mofle Y recuerda que el día Que tú quieras Que el carro El día que tú quieras Dar un masaje al carro Tú lo llevas A OnlyFans Que ellos le Ellos le maman el mofle Al carro Güey, así no Sí, sí Sí, sí O sea Le dan su masaje A OnlyFans Líder, usted no ha escuchado La leyenda urbana De esta ciudad Por ahí anda corriendo Un video de un mofle Y unos tigres Güey, no, no Ay no, délo ahí Papá Dios Eso sí le No, pero eso Si le quiere Dar un masaje al carro O sea, yo le echan Le echan ¿Cómo se llama? Esta vaina Eso es maltrato Eso es maltrato Pero Chequete el mofle Tengo dos mofleros A más disponibles Bueno, te voy a dejar ese Yo sé que te va a gustar ese Déjame Ese mismo Ese está bien Ese está bien Vamos con el hood Mira, ese hay uno en fibra No, no Todavía tengo dos en stock Morero ¿Tú eres que quieres masaje? Ese sí Abrele la toma de aire Abrele la toma de aire Mira Ese que está allá Se llama Charlie Es duro en eso Déjale ese mismo Me gusta mujeres Que me den masaje Mira ¿Qué más tenemos? Ya te le estoy poniendo Te le estoy arreglando Para el de cositas La suspensión Te la puedo abajo un poquito Mira Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien El alerón El otro alerón Te lo quieren ver Vamos con las luces Alante te le puedo poner Un colorcito blanco No, deja la blanca Blanca ¿Tú quieres neones? Neones blanco Neones blancos Que son Ahí mismo Y la blanca Pruébame el otro alerón Para ver Los papelos de aquí atrás Ok Solamente son números Ese Déjalo ahí Para ver Espera Déjame ver Espera Gente Seguro No, no Déjale el otro Déjale el stock Está más bonito el stock Vamos entonces El carro se le puede poner Tintado Pero tú supiste Que si te lo pongo Muy oscuro La policía te puede No me importa No me importa Es un malón Por lo Por lo super smoke Ahí, ahí Ok Y ya por último El color ¿Cómo tú quieres color? Te lo dejamos así Te lo ponemos No Métale unos rines Primero Unos rines negros Unos rines Vamos a verlo ahora Entonces Espera The tires De la goma Que tenemos Aquí en stock SUV Sports Yo pensé Que este carro Era el mismo Que este Gente Que cogí Esas mismas Modificaciones Pero no El mismo Tiene body Que tan defectuoso De fábrica Vamos para allá Se nos paró La poli Espera Tengo la llave Que empieza Ok Empezamos Dime Cuál te gusta Mmm Coño Por ahí hay un problema Porque el caliper Está saliendo Si En qué apartado Tú estás Tú estás buscando Aro deportivo Eeeh Ajá Vete al apartado High end Ok Lo de fábrica Dicen ustedes O no lo tune a tú Porque yo no soy mecánico Reggie A mí se me acabaron Los A mí se me acabaron Los aros Sport Eh ¿Cuándo va a traer El banco? Ah concho Espérate Espérate A mí también Se me ha acabado Espérate Tú lo vas a encontrar En el apartado High end Yo creo que tú vas a encontrar En el SUV Ah El hueso Aro de GPS Sí, sí, sí Me acordé Me acordé Me acordé De algo Me acordé De algo Es que estamos Estamos fuera Stock ahora mismo Nosotros estamos Ahora mismo Hablando con una compañía Que nos va a traer Unos aros coreanos ¿Tú sabes? Ay papá Dios Eso es Esa es la vuelta En verdad Vamos a darle Lo de fábrica Gente Sí, porque me lo han Preguntado mucho Últimamente Tan feo Todo esos aros Y Sigue, sigue Te voy a decir cuál Hay unos que son duros Sigue, sigue Que tienen como letra De los que vienen con letra Están en el otro apartado Mira, dale pa atrás Eso le caen un poquito Dale pa atrás La mayoría de los carros De ese taller Son uno de una Más pa atrás Eso le caen un poco No, pero deja que Deja que chale Se caiga un poco Por lo negro Eso a ver si cogen Una pinturita Sí, yo cogen pintura Dale un spray Pero la goma La coge de baja presión Y el aro Sobresale heavy Espérate Se acabó la pintura Pues todos lo cogen pintura Yo no soy loco Verifica si ese es la versión Que coge pintura Si ese es el cromado No Ahí está Nítido Ahí está negro Mira Sobresalen demasiado Nítido Ok Vamos entonces Con el color del carro ¿Qué te le ponemos? Al carro Por ahí Por ahí viene un skyline Métele un azulito suave Como un azul cielo suave Para ver que lo que es Es verdad Es verdad Ay, ay, ay El anterior Atrás, atrás, atrás Otro skyline El otro color que tú tenías Sí, pero ese skyline Bueno Viene como un motor Ahí, por ahí, por ahí Espérate Ahí, ey Ay, Dios mío Dale suave Ok, va a estar la venta Pónselo un chin chin más suavecito ese O va a ser limitado Va, tú sabes El límite Un chin chin más claro Ok, perfecto No, pues tú me dice Déjalo ahí Para ver Cuando uno baja para Espérate Para allá Para Está chulo Está chulo Está chulo, gente Ahí ¿Qué es lo que va a que? ¿Te contó ahí? Acláralo un chin más Para ver Ok Otro toque Él coge más claro Ahí Entonces ahora Mira, también podemos hacerle Bueno Ah, clean Ese surito Ahí, ese cromito Nítido Ya ven Entonces Vamos a ver Que coge el secundario Vamos a ver Lo que hace Ay, qué vacío A los blancos Déjame Déjame llamar la puerta Dígame Cuando tú fuiste al muelle A buscar Toda la pieza De Que duro, gente Ajá Que duro Ok De casualidad Tú contártelo Un palo eleva ¿Cómo así? Un palo eleva Qué duro, loco Que está quedando Ese carro, bro De Casi nada No, no, no No, no, no Estás burlado Claro Me falta un palo eleva Oye, el motor Está muy chulo Ya le pusimos la vaina Como es Pero me falta un palo eleva Sigüeñal Yo lo voy a ver Líder, voy a ver Vamos Tú sabes lo que Yo arme un motor Y que me falta un palo eleva Un palo eleva Y así corra Un palo eleva Un palo eleva Un palo eleva Un palo eleva No va a tener la misma potencia Criminal No, es verdad Venga, a ver Maruco Ok, gracias A nivel de motor Creo que lo vamos a hacer Entonces Yo voy a checar los motores Que te voy a traer En el amasaje A ver Vete, revisa A ver qué hay Me dice Ven acá, mamí chula Dame amores ¿Eh? ¿Cómo así? Ven acá, dame amores Usted tiene cara de casado Usted está seguro Que usted quiere amores conmigo Venga Eche pa'ca Eche pa'ca ¿Qué? A terror A mí, a mí ¿Cómo que a terror? No, no, no No Señorita Usted me disculpa Ahora mismo Aquí en este establecimiento Comercial Usted no puede utilizar máscara Si va a utilizar máscara Me avisa Y llamo a los policías No No No, por la presión No, yo me retiro Ven acá Ven acá Ven acá Es que sepantera Ven acá Mándate a hacer una macarita Que sea como de una gatita Los ojos así Con las orejitas Y ya No Es que eso Es el maquillaje O no No Oye ahora Llévate también Que con esa máscara Te la van a mandar Quitarse el mismo En todos los lados Hájate una así Como de gatita Bueno ¿Vere que es Romeo ahí? ¿Qué tal? ¿No lo hay? Ese mío es En la foto Y ese también Ese es El Supra El Supra Y el Leja 34 Que estaba ahí también Ese mismo Ese mismo Esos dos Déjame verlo No, no Ah, no Pero que es la foto Es que tal Me lo tienen que mandar De nuevo Lo llevan para tirar esa foto Dígame caballero Líder, ¿me escuchas? Sí, dígame Claro que Guau Pero Pantera Se pasó de playa Líder, ¿me escuchas? Sí, caballero No se me entiende Mío ¿Cómo que no se me entiende? Maestro La ropa ya huele a mejor Ni digo Se la va a cambiar Sí, me la tengo que cambiar Yo en verdad Dime Mira Ese me me estaba hablando De una cosa Es de Para el vehículo Mío Que le va a contar De que se lo tole ¿Qué es eso? Eso es el epiplón Del cigüeñal, eh Con seis rotores La goma No se van a pinchar No, no, no Es que un motor Que tiene seis lotores Mira, Moreno El diablo Si tú no sabes De mecánica Y no sabes Yo Espera, espera 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 Vamos a probar el carro En el dyno A ver cómo el carro se mueve Antes que yo empiece A cambiar Yo ya encontré El motor perfecto Para este carro Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un motor de EVO F-Pug 400 Es un motor Que viene con su Y su vaina Tú sabes Que le da la potencia Vamos a probarlo En el dyno Antes que yo empiece Muchachones, cuidado Va a tirar mucho caballo Lo que va a tirar Mil y pico Así Líder, tú has visto Un carro sin palo de leva Ven a ver esto Velo ahí Tan creativos Los tigres Era ese mío Le roban el palo de leva Ay, mi madre Una pregunta ¿Usted es Charlie? ¿Usted es Charlie? Sí, soy yo Me lo coloque Lo llama Don Guito Lo llama allí Para que vaya a ver el daño Por favor Tato, voy ahora mismo Que lo que es Chulo Le falta un árbol de leva Así Escúchese Cuán, cuán Mira ese pedicuro Míralo, míralo Escúchalo, escúchalo Hasta la de ti Siete y pico Siete veintiocho caballos Puedes Cincientos setenta y cuatro Que eso es Sina Está bien, está bien No, él tiene Un par de baile Tiene esa programación Escúchalo, el poledón se vería Más agresivo Y más dinámico Escúchalo, ese pedicuro Con el olotole Dale Ah, sí que tiene que son Un rotativo No como el tuyo Pónselo maluco Él mide tuyo Que se lo ponga ese motor Para que le valga el carrito Del disparate Que les vamos a ganar Con este Y ahora tú Tú se lo cogiste Prenda Aguato lento Tú se lo cogiste ¿Cuál es pieza? Tú le vas a poner un guito Yo le conseguí a él ¿Cómo proyecto? Le conseguí a él Un motor Evo FQ 400 A lo que va acá Le voy a cambiar la bujía Porque con ese motor No le ganas Me lo he Porque en la que te voy a hablar De eso Dile ese tipo Que te lo fíe Que tú le puedas hacer Parle trabajito Bueno, no, no le digas Yo le dije Pero me dijo que no fíes No fíes No, por nada Espera que tú trabajes Como tú trabajes Entonces lo armamos Él no tiene un trabajito Espera, yo creo que lo que tengo Yo creo que tengo Yo te mandé 75 mil Dile que tú le das No, yo tengo Oye, estamos Oye, Nelly Tú te vas a meter El cabrón de ella Tú te vas a meter Cabra, Nelly Maestro Está hablando con él Maestro Nelly, ya Es tu caso pedido Es tu caso pedido Nelly, ya Mira Grábalo 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 Mira, es el que me está bailando A mí Ah, ¿por qué tú no le mandas a esto? Ya, dime Mira, mira, Nelly Mira, mira el video Mira, mira cómo te cojo Mira, mira Mira Oye Comandante, Nelly Por favor, denme un chance Le estaba bailando Pero no estoy en romance Yo no estaba bailando con usted No era con usted No era con usted Usted cree que yo soy Discuente sacadao No era con Pantera Era con el policía Acostao Digo, Nelly Digo, Nelly Usted dura Usted dura Usted dura Usted dura Usted dura Usted dura Mire, maestro Hay un problema Yo acabo de llamar a Nelly Porque este señorita Que recoge el puerto Dígame Le doy una data Le doy una data Dígame ¿Quién lo mandó a usted Llamar a gente? Ay, Dios Porque yo no me permití No me permití Que usted te haga Tiene eso a Nelly Que Nelly Que Nelly estaba con la hambre Esto la vainita Tiene que yo llevaba Y que Que ella sigue Que ella sigue Nelly Vive metía en comisaría Allá Y nadie le dice nada Sabrá Dios con quién Más, Pantera Ven, que te voy a chulir Para acá, ven Ven Cuando tú la bote A ella Yo no me voy a dejar No, de nuevo No Cuando tú la termines Tú y yo podemos hacer algo Porque yo me tengo que dar Respetado Porque yo voy a hacer Cállese No, nada de esto Nada de esto Quiero que usted diga Lo que yo diga esto Y me voy a quedar con la dos ¿Tú ve? ¿Tú ve? Increíble Ah, eso tú no lo grabas En la verdad Increíble Es mi amigo El puño a celo Usted es que no puede Conquistele a él Por ahí sí puede Conquistele a usted Javier, yo hago una pregunta ¿Por qué cuando usted Estaba de venado Que le estaban pegando Los cuernos con un calvito Usted ahí no lo hacía caso Ahora quiere que yo Le haga caso a usted Yo no lo estoy pensando a usted Yo no lo estoy pensando a usted Es al nene Y yo lo estoy pensando A mí no me están pegando cuernos Ni yo estoy pegando cuernos Porque es una relación Amistosa abierta Pero ¿sabe qué pasa? Que después de los cuernos Viene el león Ahora yo soy un devorador Yo soy una fiera salvaje Yo ando por la calle Comiéndome todo lo que aparezca Y ando rubles ¿Me entiendes? Cuidado si se envenenan Con un bagre ¿Qué bagre? Bagre En mi cartelera En mi cartelera No hay un bagre Son policía Doctora Eh Sheriff De todo Mujeres con marido Sin marido Escogidos sin niños ¿Y por qué usted me está Doble moral? ¿Por qué usted me está Criticando, Mindoce? Porque usted es un hombre serio Y yo no creo que usted sea Como yo Un mal ejemplo Como yo Oye Pero no es por nada Pero ¡No! Velo ahí Velo ahí Déjame ver cómo va mi carro Qué bendita cura Compartela Qué cura, bro Dale Reggie, dale 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 un precio más asequible Tengo que hacerle Tengo que hacerle ¿Cómo vamos? ¿Cómo sabe? Estamos ya 50% terminados Hay que cambiarle Muchísimas piezas A ese carro Aparte de que vamos a instalar El motor Completo Nosotros hicimos una revisión Nosotros hicimos una revisión Del vehículo ¿Verdad? Él tiene Un par de cositas Más o menos Acorde al motor Es lo que tiene Un maestro En verdad Ese carro No, él tiene Un motor rotativo De un solo rotor Si yo le meto un motor De seis rotores Eso me va a necesitar Más potencia El turbo que tiene No va a poder Con el motor La transmisión Va a decir Quítate Así que No vale la pena Instalar el motor Yo le dije Que nosotros Le hacemos el trabajo Completo Le ponemos el carro A pitonía Que ese carro Hay que Hay que darle Una felación Por ahí A él le hicieron Un tobo Es la que está Y el pocket of foot Ese es un caballas Legal Que yo no le miro El cornilla Pero maestro Como el dueño De Haig Le está pidiendo Que le bajen el precio Vamos a cobrarle 180 a él Y 200 a él Para el dueño De un taller Y está arreglando Aquí mismo ¿Eh? No, no Él y yo Hacemos negocios De vez en cuando Y tenemos un par De eventos en conjunto Ah, ya Tú ves Moreno En un ratico En un ratico Va a haber Algo clandestino Con una pool De 500 mil ¿Usted cree que Ese evo Aplique? Bueno No sabría decirle Pues decime usted Que El de la pieza Aquí De la metedera De mano Porque al final Yo lo que traje El carro Hay que ver Cómo él le mete mano Y qué él le pone Por ejemplo Ese motor Si lo vamos a dejar El mismo Y lo vamos a tunear Hay que ponerle Biela Y pitones Forjados Y cabeza Honguitos Encarga De eso Y él le mete Está metiendo Un buen turbo Me imagino Yo imagino Que sí Ese intercooler Ya está bien De ese tamaño Ese da Para los caballos Que le van a meter El carro O sea No sé Cómo manden los carros En la calle La velocidad De cómo la gente Anda de duro La inversión Venga acá No sé Qué tanto la gente Le está metiendo A los carros Pero tengo ahora Da una vuelta En ese Vamos allá Y tú vas a sentir El poder Cómo es que la gente Baja el capó Y baja el baúl Vamos a ver Que lo ve con esto Entonces No, no No tiene orelo Que estoy en esto Déjame ver Con este disparate Que me pusieron Ay, pero esto sale Medio lento Ah, no Pero espérate Desarrolla Ahí mi madre Casi 400 Tiro de ahí Ahí Déjame ver Tira mucho, gente ¿Y este carro Atravesado Aquí está Y peta Vamos a ver Estén atentos A la velocidad Para que me digan Cuánto tiró Que yo estoy atento A manejar Doblar No chocar Ok, ya veo No voy a seguir No voy a seguir ¿Cuánto tiró hay? 400 400 Ok Vamos a ver Si lo tira De nuevo Para abajo Si, tiró 409 410 Fue lo que pude ver Antes de quitar Los ojos Del millero Yo creo Yo creo que mi carro Lo tira Con motor y vaina Ahora Yo creo que lo tira Yo creo que lo tira Ahora Si, yo creo que lo tira Charly ¿Qué es lo que? Vamos a hacer una prueba En el Dino Aquí ven Ya tiene todo puesto El carro Pero y esa Y esa vaina Que le puse en ese pana Oye, quítale eso Del caco No fui yo No fui yo Ay, por favor Me estoy ahogando Con esta funda Bueno Si te digo Que la puedo agarrar Te estoy hablando mentira Mira, ven Agárselo moreno Que estoy muy chiquito yo El Eji El Eji El Eji El Eji Que tiene que quitar El Eji Yo se la quitar Ecuador Vamos a ver Si te tiró Que sea 100 caballos más Si, llámalo Llámalo El Eji El Eji El Eji El Eji El Eji Bueno Ahí quedó Igualito Una Picha Melanqueceja Yo, eso fue El Eji Que lo hizo Ahora veo Pero Ven chale Prueba el carro Yo me voy a ir contigo Por si acaso Vamos a ver Que lo que Suena bien Ay, mi madre Vamos Con este ego Chaval Chaval Chavalo Bueno Bueno Compañero Si Yo le tiré Yo le tiré un chin Tienes que hacer Tienes que hacerlo Presionado Tu sabes Para que le de la potencia Como es Ay, Dios mío Chaval No, por este ego Está como ella Te dije Aquí nosotros No se vamos a mostrar Aquí lo ponemos como es Como nos gusta A nosotros los hombres No, pero yo estoy ready Para correr con quien sea En verdad Yo sintiendo este carrito Estamos clean Aquí hay un garaje Guárdalo El carro ¿Dónde es el garaje? Aquí Ponte ahí pegadito Chima pa'lante Chima pa'lante Tienes que pegar De esa casita Ahí Ok, perfecto El hueso Déjame ver Sabes que aquí Todos los Todos los Los garajes Tienen su seguro Y su vaina Tú sabes Así que El seguro Se da cuenta Todo lo que Se lo puso Por si le pasa algo Vendí la rey ¿Y cómo Cómo te gusta El carro Que donito Del carro Vendí la gente Con derecho Corre más que aquel Loco Corre más que te Evo ¿Cómo yo paso el dinero Cash? ¿Cómo yo paso el dinero Cash? Como culito Ojo Ahí Fua Tú De la cash El paypal Y le pone el monte No le gustó Eso Ese motor Da la talla ¿Cuál es tu paypal Da la talla Resolvió Yo estoy ready Para correr con él En verdad Si usted me dice Que así es que anda Como anda el suyo Así que anda más o menos El promedio En la calle No ese yo lo tengo Un poquito Un poquito Under Porque yo lo tengo Para circuito Ah para circuito Nosotros hacemos Carre el circuito El circuito Que nosotros hacemos No pero yo A mí me gusta El circuito En verdad Mira Le voy a recomendar Algo Conquito Llévalo Para que compre La tableta Eso iba a decir Tú tienes doble Estoy Eh Avísalo Que en el almacén Yo creo que se acabaron Porque la última vez Hicimos como Llévalo Llévalo Pero tú no tienes alguna Por ahí Mal mal pueta En alguna gaveta Por ahí No 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 hay No hay No hay Pero yo creo que no hay Viejito Voy a ir al banco Voy a ir al banco Mira a ver Bueno maluco La macata Porque me el de este carro Mío quedó Mañón Mañón Tranquilo Con lo que usted quiera La hacemos Con el carro que usted quiera Tráigalo Vamos Vamos a hacerlo Venga Salga Venga Charly Vamos a tener que llegar A comprarla Tenemos que bajar Para la ciudad Así que no sé Si tú Está bien Yo tengo que ir para allá Vámonos No hay problema Está bien Vamos a buscar el carro No hay problema Pero está para arriba ¿Cuál? Yo iba al high class Ahora No fuimos Venga Espérese Espérese Que este malón Espérese Que este malón viene Agua Si hay que beber agua En verdad Yo no tengo arriba Loco Oye gasolina Venga Vamos a la gasolinera A podrir esa comida Loco De la gasolinera Maestro Espérete Acá Tú tienes comidita Ahí Tú tienes que hacer Una botita de agua Yo voy a llegar Voy a llegar A mi apartamento Voy a buscar una vaina Vengo ahora Está bien Dile un sándwich podrillo Maestro Gracias La comida Parece que me la comí No me di cuenta Rey Usted tiene un chino De comida Ven 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 Aquí Ahí Yo creo Una botita de agua Con eso yo En verdad Yo no pido mucho Ven Echa para acá Ven Maestro ¿Usted cree que usted Le dé un bajoncito Para la ciudad Ese RQ7 Me dé Me dé la talla Como yo lo voy Está para circuito Sí A veces no es el piloto Se la pone Se la pone A veces no es el piloto Rey Es el driver ¿Lo oíste? A veces no es el piloto El driver Está creativo ¿Lo oíste? Perdón Perdón Vamos para abajo ¿En qué parte de la serie Te voy a decir algo Te voy a decir algo Nos juntamos en el hospital Aquí nosotros nos manejamos Con una lista Uno que tiene que ser loco O los papás del son primo ¿Cómo él llega así aquí? Los papás del son primo Mira Aquí Te voy a cobrar eso ahí Mira Aquí nosotros nos manejamos Con una lista Como quien dice Una blacklist En las tabletas Siempre están los mejores En cada circuito Por ejemplo Está Honguito Toy Yota El caballero aquí también Usted tiene que Tratar de superar los tiempos Y ve como usted escala Porque hay eventos exclusivos Que son solamente Para Hoy se corre Te tronar Sí, hoy se va a correr En un ratico Ah no, pero tú me tiras Yo voy a correr Tú me tiras, Honguito Pero oye Escúchame, escúchame Charlie Escúchame Fuera el coro Te voy a hacer una recomendación Cuando vayamos a comprar la tableta Porque es algo underground Tú sabes Que no todo el mundo sabe de eso No se compra Te recomiendo que La carrera que más hacemos Te voy a dar el nombre de ella Te voy a dar ubicaciones Y te recomiendo que la practiques Porque si tú haces la carrera Por hacerla sin practicarla Te lo aseguro que te vas a matar Yo voy con los tigres mías Te lo aseguro el 200 Así que te recomiendo Que la practiques Asegura que con un seguro Se nace en que sea Exacto Date una vueltica en ella Praticando Cuando tú te aprendes El circuito de memoria Ya nosotros te tiramos Para hacer la carrera No, de memoria no Porque también Uno brega con la telemetría Pero con dos o tres vueltas Ya más o menos Tú sepas los puntos de frenada En la curva y eso Ya no es una brega Exactamente Recomendación Compre un casco Número uno Para su protección Y número dos Por si la policía le cae atrás No sepan quién y quién Andan manejando el carro Exactamente Como yo ahora mismo Ahora mismo yo voy a Descenderla Vamos a darle Majao para la Siri Ven Sí, vamos a darle Majao para allá entonces Ok, dime si el Se puso ahí Sí, sí, está ahí Charly Dímelo a mí Oye, cualquier cosa Que tú necesites Estamos a la orden Oíste Dale, gracias mi bro Que no me voy a morir Entonces la carrera Yo soy dueño De Highcloth también Ah, pues yo paso por allá No le paso No le paso Nos fuimos majao Soldado como le dice el Nos fuimos Nos fuimos soldados Gente Estamos corriendo Y ya Vamos desde el foro maestro Bobo con un motor Un motor Un motor Y que fue Se apagó Eso no iba Eso no iba Eso no El hueso loco Como va por el túnel Le tocaba loco Mira como va el conitro Está bien Lento y yo Vamos a hablar Aquí abajo El hueso Él va tirando nitro El fuego El huesasasazo No Tanto que se la dan En élite Me degrade Búscame por la izquierda Del highway Ay, papá Dios Cinturón Dime que yo Estoy aquí A la izquierda No tenía el cinturón Yo Uy, yo soy un driver En verdad Porque yo venía soldado Yo venía soldado Habera Ay, el cinturón Papá Dios Qué desastre El diablo, mano Velo Ay, el cinturón Mierda, maestro ¿Cuánto apostamos Que no se puso el cinturón? El cinturón El cinturón Yo lo llevo Tú lo llevas Dale, dale Cinturón Déjame Déjame yo Parque el carro de él Ay, maestro Nelly Pantera Y dame Venga pa' acá Venga pa' No te prenden el agua Pa' que usted se lleve el carro de él Y los muchachos Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Que quedó seco Y lo comió Ay, papá Dios El cinturón Ese viejo Tan bueno Tan buen corredor Que era ella Nelly o Nelly Vamos a ver No La boca Sierra Pantera Ahí el cinturón Maestro ¿Todo bien por aquí? ¿Qué pasa con todo este vehículo aquí? No, no Un accidente Un accidente ¡Ah! ¡Oficial! Por el Mitsubishi En el Mitsubishi En el de atrás En el Celeste Bueno, amor, y arranca Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ay, en el hospital Ese Evo Un cinturón Un bobo ¡Oh! Ay, de Jack Esté tranquilo ¡Ah! ¡Ay, mi pierna! ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo A vos, Patiño Aquí 15 multas Ya 15 multas Me tiene Papá Papá Dios Veo Visiones Ay, Dios Mío Estoy viendo Los árboles Sin tronco ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, te lo ve! ¡Ay, mi pierna! ¡Ah! 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 Dice Chulo Pero que allá adelante No lo puedo atrantear Sí Ayuda Ay, maestro ¿Dónde estamos? Ay, doctor Atíndeme a este caballero Por favor ¿Cuál otro nombre De Chulo? ¡Ay! Bali 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 Bali, gente Bali, no sé qué fue, compadre ¿Y qué fue? Ahora sí No me suelte No me suelte No me suelte Que me atienda afuera Que el piso Está arena movedita Para la caja Te radian la bien Ya Coño 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 Hola Hola Que no me suelte Tu madrina No me suelte No me suelte Dios mío Oh my goodness La misma vaina Van tres días Pero veo que no me suelte No me suelte Papá Dios, padre Guau